¡Gracias! 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 Já smoztojojen Kohaljin? Já smozetimo je Izgledeš mi kao šeervera ano moje I krajnico bi se moglo pred obok sinek Si esistavé n coordinate Coana ne stoję tobro Na sete moje Te mature ofrói t'y jasnaj ko nesnam Marjčica imaj pravod Coana aussi Dani Stoji don Pero, vici, ¡sama! Vidi, si se sama me iniesta a usar ¿sala de mi la jelga? Me da un lepo milteito. ¿ трbeaten este mojero? ¿Quién se da un mirchico. Por ti, chico. Me da doprosti, cuando te llevo, me da di cuenta que no es Marquina. ¿Te de mi, es mi mamá, te enfermaras y me llego. ¿Quién, chico, tú, ¿de mi? Quierla, tío, ¡i boji, bye, vamos a ver todo, No, 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 no. Y ABAJ, ABAJ, ALTA A BOZE, ESTADUVAJ, DETER MIO, ABI QUE NEMAX. KALA, KALA YA VEREMO. A olvido si que por el fervoz de ti hayan yedit, KALA, BIOTE DE here. KALA ALGAZE, SORZANDO, ACI EL MEDIES, SI DE BIAN LA TO MALA BOLLE, POSTUPITI SA SOYM PRODETELIMA I ESE. PELOSTA, DOSTA,ZNA VIES CLA LO QUE QUE TODA ELA BIANOS, OLETI, TIENE TI ICH TOMOÍ, SABI, SI DÁTIDAS, DETERJAMOS. KALA, BIENLA, BIENLA PRAVOS. ¿La flanar? ¿C wh or no? ¡Ay, ¿pas de estar? Para que no hay nadie ya creemos eso para que no sełą. ¿No quiere decirte de ti? ¿No quiere decirte? No. ¿Qué tipo? ¿Por qué me daño? ¿qué tipo de hermanos, ¿no te voy a ti? ¡Has visto mucho de la telera! Hey, por qué, ¡por qué sentimental! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, do ne godam. Zovatim mjegom boli šta postaviti, ali jedna čoška za njega. Ja bolje, ovo traži nešto drugo. Iko? Gospodica u samet. Misliše. Pa svi goliško. Da, da, bolje, 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 bolje. Šel' da je ste moj nadlo. Da. Dobré, ¿no? Milite, ¿qué pasa? A ¿y estés mi baí? Me haces la mala, ¿qué es el boleto? Milita, ¿no? Puedo. ¡Gosporina, ¿sabes? ¡Nos podemos ir a ver! ¡Dada, nos vamos a su envíes que no está aquí, ¿no? ¡Dada, nos vamos a ver! ¡Adiós, nos vamos a ver con ustedes, ¿verdad? ¡No debajo de hecho! ¡Sobre, nos vamos a ver! ¡Ya vamos a ver y siglo mozco en el momento! ¡Adiós, te es uno oveja, espera! No, Marines. Se pidoar la frase, que es lo que 2020 . Cómo expresar del mañana, el pueblo-cumbrado . Ah, que son ustedes. Los! Es todos. o O, da, ¿sí? O, da. Yo he ido a la caja lo que nos guste. ¿no? No, te da. ¿cómo se pira? No, te damas ¿verdad? Pues, pues,・sí, ¿verdad? ¿No nos guste? ¿No te ve yo, señor? ¿Bienes que si me guste? ¿Vis sabote que yo comoailleurs a direcido que yo como que me guste, ¿no se puse? Me dueüe. Hola, mon dios, no me dueüe ni de nada. Señor, me dueüe. ¡Gracias! 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 ¡Quinta su lexcu! ¡Gracias! ¡Vamos, doctor! ¡Postavate! ¡Gracias! ¡Quinta su lexcu! ¡Abujen! ¡Se te ranez! ¡Vamos, doctor! ¡Ale, doctor! ¡Vamos a la voz! ¿No? ¿Puedo ver qué? ¿Puedo ver qué? Ya me llevo en la noche, a por lo que me lo veo. Pero ¿qué es vosotros? ¡Adiós, con la madre! ¡Dale, mi hijo, prensa, ¡Adiós, con la madre, ¡es sucesivamente! ¡Eso, prensa! ¡Adiós! ¡Adiós, prensa! No es que Perlen, no es solo Andrés Perlen. Ali, por lo que me wonderan, bastante resultantes... Esto me sur ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ,